Siendo las seis de la tarde, cumpliendo la programación establecida, damos inicio a esta actividad. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caravallo Gracia, soy médico profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y médico que presta los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Desde hace varios años, un grupo de profesionales decidimos hacer una actividad, casi que una educación continua, para tratar de actualizarnos en diferentes aspectos, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humanístico. Y es así como hemos establecido esta serie de actividades que las hacemos siempre el tercer jueves de cada mes. Iniciamos a las seis de la tarde y tenemos un espacio disponible hasta las ocho de la noche, pero por lo general los conferencistas se demoran más o menos como cincuenta minutos, una hora, y posteriormente viene el tiempo de preguntas. Es importante recalcar, y les pediría el favor a todos los asistentes que mientras esté en la persona manifestando, expresando su conferencia, exponiendo su conferencia, no interrumpamos, siempre tengamos los celulares con los micrófonos apagados, y cuando terminemos la charla podemos hacer preguntas. Un tema muy interesante y que causa mucha inquietud en el personal de salud son los problemas cardiovasculares en la mujer. De todos ustedes conocidos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad, un mundo en muchos países desarrollados, incluyendo Colombia, y por esta razón nosotros nos hemos permitido invitar a una distinguida profesional, una distinguida cardióloga, la doctora Catalina Gallego Muñoz, que es una médica cuyo estudio de pregrado lo hizo en la Universidad de Antioquia y posgrado en la Universidad Pontificia Bolivariana como el médico internista, cardióloga, especialista en falla cardíaca, quien forma parte del Departamento de Cardiología de la Clínica Cardiobil, es presidente de la seccional de Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, quien ha participado en muchas actividades académicas, publicado diferentes artículos en libros, en revistas, y para nosotros un honor doctora Catalina, que usted haya sacado espacio de su tiempo, yo sé que su tiempo es bastante ocupado, pero esto es un regalo para la comunidad, que yo estoy seguro que todo el mundo va a estar muy contento con todos los aportes que usted haga. En nombre de todos los asistentes, sea usted bienvenida y damos inicio a esta actividad, doctora Catalina. Bueno, buenas tardes, profe, el placer es mío y es un honor grandísimo poder compartir con ustedes este espacio y la verdad, es un tema muy interesante que a mí me apasiona mucho, entonces que yo espero que sea muy grato para ustedes este espacio que vamos a dedicar al tema de la salud cardiovascular en la mujer. Cuando me propuse hacer la revisión y la charla, me preguntaba específicamente si tengo algún conflicto de interés para hablar de la salud cardiovascular de la mujer, y obviamente es este, es que soy mujer y habrán sesgos en mi percepción y algunos conceptos de los que seguramente vamos a discutir al final, pero eso mismo que me hace mujer hoy hace que yo les pueda presentar con mucho interés un tema que yo sé que para todos puede resultar en ocasiones un poco como controversial, un poco como feminista incluso, pero que ustedes se van a dar cuenta al final de este ratico juntos de la importancia que tiene realmente conocer acerca de la salud cardiovascular en la mujer. Les propongo en aras del tiempo coger cuatro puntos muy importantes, yo quiero hoy hablarles específicamente de lo que sabemos de los factores de riesgo cardiovascular en la mujer, y es que en este tema sí que hemos aprendido no solamente de los factores convencionales que todos conocemos, sino de los factores que son únicos en la mujer, y de esto vamos a hacer un especial énfasis. Les voy a hablar un poquito de cómo se evalúa el riesgo cardiovascular en la mujer, y hay dos entidades esenciales que siempre merecen la pena revisar cuando uno está hablando como de las diferencias de género en cardiología, y es cómo se comporta la enfermedad coronaria y sobre todo cómo se comporta la insuficiencia cardíaca en la mujer, siendo pues este un tema que a mí particularmente me apasiona como falló. Entonces quiero, y el doctor Caravaggio lo dijo en la introducción, llamarle la atención sobre este punto, cuando nosotros decidimos revisar enfermedad cardiovascular en la mujer es porque estamos hablando de la principal causa de muerte en el país, y excepto en el bienio del 2020 y 2021, donde fue superada las muertes por la infección por COVID, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, la muerte por enfermedad cardíaca isquémica y la muerte por enfermedad cerebrovascular siguen siendo la principal causa de mortalidad en nuestro país, y lo es en la actualidad, pero ojo que en las mujeres evidentemente se conoce que hay mucho más número de hospitalizaciones, las mujeres tienen peor clase funcional, peor calidad de vida cuando tienen enfermedad cardiovascular, de ahí que hay que aprender a entender las diferencias que tenemos. Yo quiero que piensen un momento, ahí en sus casas, qué pasa, qué cosas tan increíbles pueden pasar en un solo minuto mientras que hoy estamos hablando de enfermedad cardiovascular de la mujer. Yo creo que pasan muchas cosas, fíjense que en un minuto por ejemplo se suben más de 400 horas de vídeos en YouTube, se comparten más de 65.000 fotos entre personas en Instagram, hay 3.800 toneladas de basura producidas en un minuto en el mundo, y miren esta belleza, un colibrí puede mover sus alas más de 4.000 veces en un minuto, pero cada minuto se muere en el mundo una mujer por causa cardiovascular. Sin lugar a dudas, muchas veces hemos subestimado esta como la causa principal de muerte, y es esto lo que ha llevado a que esos números que les mostré hace un momento sean tan diferentes a veces entre mujeres y hombres, y es nuestra falta de reconocimiento de la enfermedad cardiovascular como un problema también dentro de nosotras las mujeres. Entonces vamos a dar inicio a la charla hablando de los factores de riesgo. Creo que en esto está parte de la esencia de la salud cardiovascular femenina, y tiene que ver con que estamos supremamente acostumbrados a hablar de los factores de riesgo tradicionales en la enfermedad cardiovascular, es decir, hipertensión arterial, tabaquismo y lipidema y diabetes. Estamos un poco más relacionados con los que se han denominado los factores emergentes, es decir, la depresión, el estrés, enfermedades autoinmunes que las compartimos con los hombres, determinantes sociales que lo conocemos supremamente bien y que los compartimos con los hombres, pero hay unos determinantes biológicos y unos factores emergentes ya no tan conocidos como el sexo, la edad, la genética, la raza, y en nosotros las mujeres son los que son únicos, como la menopausia, la terapia hormonal, la menarquia, entre otros, que hacen que como ese continuo de la enfermedad cardiovascular en la mujer no pueda ser igual al que el hombre por sus diferencias propias de género. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso por lo que conocemos como los factores tradicionales o los bien reconocidos o clásicos, las diferencias que hay entre ser mujer y luego damos un paso por los factores emergentes y los propios de la mujer. Entonces, ¿qué sabemos de los factores de riesgo cardiovascular clásicos en las mujeres? Pues que los compartemos con los hombres, hay los que hemos denominado los factores tradicionales no modificables, donde la edad, dijéramos que es el principal factor de riesgo para establecer enfermedad cardiovascular, esto es un determinante biológico, no podemos luchar contra la edad así queramos, que va a impactar en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, tanto cardíaca isquémica como enfermedad cerebrovascular, la prevalencia sin embargo sí es superior en los hombres y ustedes saben que esta antelación que tienen los hombres en desarrollar enfermedad cardiovascular tiene que ver con los factores que nos protegen a nosotras como mujeres, sin embargo si a eso de los 80 años se hace muy similar la aparición de la enfermedad cardiovascular entre hombres y mujeres, la mujer experimenta usualmente un síndrome coronario agudo casi 10 años después que el hombre, si no tiene otros factores que los modifiquen como por ejemplo la diabetes y esto sí es supremamente importante, la letalidad de la enfermedad coronaria, específicamente el infarto al buen miocardio es superior en mujeres jóvenes que en hombres jóvenes. Historia familiar, otro factor no modificable es la ocurrencia de una enfermedad cardiovascular en un familiar de primer grado antes de los 55 años si se es hombre o antes de los 65 años si se es mujer, frente a esto hay que tener en cuenta que sí que es un factor potenciador que compartimos tanto hombres como mujeres pero sí es muy muy importante indagar sobre enfermedad coronaria en nuestras pacientes para determinar el momento de aparición y si se convierte o no en un factor de riesgo. Vámonos con la dislipidemia, todos conocemos la relación causal entre la dislipidemia y la enfermedad cardiovascular, esto es bien interesante, hay como una evolución en el tiempo, aquí lo tienen a la izquierda de sus pantallas en este momento con respecto al comportamiento del perfil de lípido de la mujer que tiene realmente mucha relación con el influjo hormonal, miren cómo es el perfil de lípidos de una niña o en su adolescencia, el colesterol HDL es mucho más grande, son partículas más protectoras, el LDL tiene igual concentración pero las partículas son más grandes y las BL son más pequeñas, hacia la juventud y la edad fértil de la mujer cuando un menstrua dijéramos que las concentraciones de colesterol y LDL son mucho menores que en los hombres y siempre predomina un colesterol en el patrón LDL-B, 13% del total que es dijéramos como esa ventaja que da el influjo estrogénico y la protección cardiovascular que nos da a nosotros las mujeres en esta edad, el ser mujer y hacia la menopausia y la vejez hay evidentemente un switch en el perfil lipídico de las mujeres, empieza a haber un predominio de colesterol HDL tipo 3 que el 2 que es un perfil más heterogénico, aumentan las apolipoproteínas B, aumentan los triglicéridos, aumenta el colesterol LDL y más recientemente hemos visto que también la lipoproteína minúscula aumenta en la menopausia y en la vejez, esto lo que hace es un viraje completo en cómo es el perfil lipídico de la mujer a través de su edad y de su estado de menopausia o posmenopausia que la hace menos o más sensible a tener enfermedad coronaria y esa menopausia y posmenopasia que tiene esas DL, esa dislipidema más heterogénica quizás le da incluso un riesgo atribuible mayor a la mujer cuando la desarrolla y aunque no haya diferencias de género en el tratamiento si nos tiene que ayudar a identificar este como un factor específico en las mujeres. Quise traerles rápidamente el Inter-Hara, acuérdense que Inter-Hara es una publicación muy vieja, hace casi 20 años, se lanzó en 2004, donde ya de entrada sabíamos que así había diferencias específicas entre ser hombre y ser mujer con respecto a los factores de riesgo cardiovasculares con algunos, dijéramos, una mayor potencia estadística, pero aquí quiero llamarles la atención abajo, desde esta época ya habíamos reconocido que la diferencia entre la polipoproteína B y A definitivamente eran factores de riesgo cardiovascular y quizás con muchísima más potencia en las mujeres esa variación. Por lo que le atañe mayor riesgo a una mujer de tener dislipidema y enfermedad coronaria. La diabetes, yo creo que la diabetes merece una mención especial, definitivamente la diabetes, la mortalidad es mayor cuando una mujer diabética desarrolla enfermedad cardiovascular, tenemos más probabilidades de sufrir infarto y falla cardíaca y aquí hay una cosa supremamente importante y es que la diabetes definitivamente actualmente es una pandemia con 382 millones de personas afectadas, esto quiere decir un 8.3% de la población mundial tiene diabetes mellitus, esto además va acompañado de que hay más de 175 millones de personas que están en riesgo de desarrollarla y lo que es más alarmante es que aunque la epidemia de la diabetes es global, sí es muy claro que aquí hay diferencias que tienen que ver de forma desproporcionada a los países de menores ingresos y efectivamente a las mujeres y esto se conoce muy bien. Fíjense que siempre hemos asumido que tener diabetes es igual en un hombre o una mujer y esto no es del todo cierto, es peor la mujer que tiene diabetes, por ejemplo arriba ustedes ven el desarrollo de enfermedad coronaria isquémica, es triplica el riesgo en la mujer diabética y abajo que tenemos stroke duplica el riesgo cuando la que tiene diabetes es la mujer y hay que hay una disparidad de género clara que tiene que ver con cosas biológicas pero también con disparidades en cuanto al tratamiento y la accesibilidad que tenemos las mujeres. Fíjense que la insuficiencia cardíaca sintomática también es mucho más veces, es el doble de veces más frecuente en una mujer que tiene diabetes comparado con una mujer que no tiene diabetes, asimismo el comportamiento de la cardiopatía diabética preclínica, es decir la diabetes como factor de riesgo para insuficiencia cardíaca, no hay duda que para enfermedad cerebrovascular estos datos también están muy claros, fíjense que hay metanálisis donde el riesgo relativo de un accidente cerebrovascular es mucho mayor en una mujer diabética que en un hombre y ustedes se preguntarán pero por qué hay tantas diferencias en diabetes, serán cosas puramente biológicas o no, definitivamente aquí sí que se ha estudiado las disparidades que hay de género en cuanto al tratamiento, en cuanto a la posibilidad de adquirir pues como todos los esquemas de tratamiento farmacológico, incluso hay estudios claros donde se demuestra que es mucho menos probable que una mujer diabética alcance la meta de hemoglobina glicosilada que le planteamos para su riesgo que un hombre, esa combinación de factores definitivamente es lo que a uno le hace pensar que es una desventaja ser una mujer y tener diabetes para desarrollar enfermedad cardiovascular y aquí habrán diferencias puramente biológicas, habrán diferencias puramente comportamentales pero definitivamente diferencias sociales también en cuanto al tratamiento y la accesibilidad para ellos, el problema es que usualmente la diabetes se diagnostica mucho más tardíamente en las mujeres cuando ya hay alteraciones metabólicas y vasculares establecidas, además se combinan con muchos más factores de riesgo, hay una cosa muy interesante que también tiene que ver con la biología de la mujer y es la relación que hay directamente entre el desarrollo de sobrepeso, obesidad y diabetes que en la mujer es mucho más prolongada y más lineal, los hombres necesitan un menor índice de masa corporal para llegar a tener diabetes comparado con una mujer, nosotros las mujeres con nuestra capacidad que tenemos de almacenar más grasa subcutánea, tenemos menos grasa visceral que los hombres, los hombres acumulan mucho más la grasa en el hígado y en el músculo esquelético pero eso nos da a nosotros las mujeres como un tiempo total para acumular adiposidad mayor, eso nos da mayor índice de masa corporal y más tiempo para desarrollar diabetes pero también para tener las complicaciones de la misma y esto es muy interesante, fíjense, un hombre puede tener diabetes casi por ocho años, una mujer más o menos 10 años para llegar al diagnóstico de diabetes pero tiene todo ese tiempo para desarrollar disfunción endotelial y el riesgo asociado a diabetes y enfermedad cardiovascular. Esto se los traje porque me parece muy interesante, definitivamente hay factores hormonales genéticos y epigenéticos, fíjense que hay tan poca evidencia que casi todos los estudios experimentales se hacen en ratones machos, entonces incluso hay dudas de si todo esto que conocemos de la biología, de ser diabético y desarrollar enfermedad cardiovascular será diferente a lo que pensamos porque no se ha experimentado en ratones hembra, entonces acá hay cosas muy ligadas a la biología definitivamente pero también a lo poco que hemos intentado conocer del comportamiento de la mujer y la diabetes. Yo creo que aquí hay unos puntos claves que hoy tienen que salir de esta conferencia y es que sí hay factores de riesgo que diferencien a las mujeres y los hombres y en las mujeres específicamente con diabetes, a pesar de que nosotros estamos protegidas, la diabetes atenúa esa protección cardiovascular, en presencia de diabetes las mujeres sufren infarto a la misma edad que un hombre, diferente a lo que les mostraba al principio y la mortalidad post infarto en mujeres diabéticas es mayor y existe una estrecha relación con falla cardíaca. Superando esto de la diabetes vamos para otros factores muy importantes, ya se los he mencionado un poco que es el sobrepeso y la obesidad, la prevalencia mundial de la obesidad se ha triplicado desde 1975, siendo una relación mucho más frecuente de sobrepeso en mujeres, perdón, de sobrepeso en hombres pero de obesidad en mujeres, miren la frecuencia de obesidad dentro de las mujeres que es del 28.3% global y 31 en nosotras. La menopausia definitivamente impacta en que esa redistribución de la grasa corporal lleve a mayor obesidad abdominal y como nosotros conocemos siendo el perímetro cintura abdominal uno de los mejores patrones para hablar de la adiposidad central definitivamente está mucho más frecuentemente dentro de las mujeres. Y fíjense que esto es muy bonito, a la izquierda de las pantallas de ustedes está la incidencia acumulada de hacer insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, quizás una entidad que sabemos todos que está presente con mayor frecuencia en las mujeres y la flechita roja nos señala que si uno es mujer y es obesa tiene muchísima más probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que siendo hombre. Y aquí les traigo un dato que es muy interesante y es que definitivamente para nosotras las mujeres es mucho más duro tener obesidad que para un hombre. Miren, unos estudios recientes dicen que las mujeres que tienen sobrepeso viven mucho más que los hombres que se nos mencionan. Ahí les dejo ese dato. Vámonos para hipertensión arterial, quizás el principal factor de riesgo prevenible de muerte prematura y discapacidad tanto para hombres como mujeres, definitivamente la incidencia se eleva cuando la mujer llega a la menopausia y está asociada con más número de complicaciones específicamente hipertrofia ventricular izquierda, fase de eyección con función reducida, diabetes y enfermedad renal crónica. Y hay que tener presente que nosotros las mujeres tenemos como un rango específico de causas secundarias de hipertensión que a veces no exploramos y que pueden estar presentes como el uso de anticonceptivos orales, el síndrome de ovarios poliquísticos, las fibrodisplasias, mucho más frecuente en nosotras las mujeres que nos pueden llevar a causas secundarias de hipertensión arterial. Y hay que decir de la hipertensión arterial que aquí sí hay una relación entre los cambios estrogénicos y androgénicos y su balance directamente relacionado con la disfunción endotelial, con la disminución de oxido nítrico y efectivamente con vasoconstricción renal y exceso oxidativo que llevan a hipertensión arterial y que el decremento en el índice más a corporal, como les había dicho desde hace un rato, con incremento en la actividad simpática también van a llevar a que esa mujer en la menopausia y más si está obeso o con sobrepeso tenga más desarrollo de hipertensión arterial. Y ese factor de riesgo quizás tan importante como en hombres como en mujeres pues se puede ver relacionado directamente con el desarrollo de falla carriaca con función preservada o también con función reducida. Hay otros como factores que acompañan usualmente a la mujer hipertensa y que también pueden llevar a que con mayor razón se presente enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, dentro de ellos el fumar, la obesidad, la epidemia. Digamos que gran parte del problema de estos factores de riesgo clásicos es que usualmente van compartidos y por eso potencian la probabilidad de que una mujer desarrolle enfermedad coronaria. Vámonos para los factores de riesgo emergentes. Estos son compartidos tanto para hombres como mujeres, cada vez mucho más mencionados en la literatura y de los cuales conocemos cada vez cosas más interesantes también particularmente nosotros las mujeres. Aquí están los subreconocidos que poco hablamos de ellos como la depresión, el estrés, algunas enfermedades autoinmunes como tener lupus, como tener artritis reumatoidea, todos nuestros supervivientes al cáncer que han recibido tratamientos oncológicos, tanto radio como quimioterapia con algún efecto cardiotóxico, la polución ambiental, que ustedes saben que he estado ganando en los últimos años mucha más evidencia con respecto a su relación causal con enfermedad cardiovascular. Los determinantes sociales que también los compartimos con los hombres, el nivel educativo, el nivel de pobreza, la influencia social, la influencia cultural, entre otras. De estos factores voy a hacerles mención en algún par que son importantes en nosotros las mujeres. Quizás de los factores sociales es mucho más frecuente que una mujer tenga roles múltiples como se denomina esto en trabajo social, poca o menor falta de red de apoyo comparado con un hombre, más fácilmente tienen un menor nivel educativo. Es decir, que en esto sí hay diferencias entre hombres y mujeres también. Y como les decía, ha ido ganando cada vez más peso los desarrollos de estados emocionales negativos con respecto a la enfermedad cardiovascular. Y es que definitivamente la depresión y la ansiedad tiene un HDR 2.1 para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y estoy hablando del todo el espectro desde enfermedad cardíaca isquémica hasta insuficiencia cardíaca. El estrés, el enojo, el enojo reprimido, por ejemplo, que es una descripción a veces que hacen de algunos tipos de personalidad. Tendrían mucho que ver también con desarrollo de enfermedad cardiovascular con un HDR 1.1. Y algunas características de la personalidad, como las personalidades tipo D, que son sentimientos negativos más invención social. Fíjense que tiene un HDR 2.5 para enfermedad cardiovascular. Es decir, que sí hay una relación entre estos factores emocionales y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y con el estrés sí que sabemos ya desde el punto de vista biológico el comportamiento que tiene situaciones de estrés emocional con respecto al desarrollo y la activación tanto del sistema simpático como del sistema de niangiotensina, aldosterona, entre otros. Y toda esa cascada que se ve relacionada con más aterosclerosis, con desarrollo y vulnerabilidad de la placa aterosclerótica, entre otras. Que es lo que van a llevar a esa disfunción endotelial, a normalidades vasculares, etc. Y hay cosas muy bonitas con respecto al desarrollo de arritmias, muerte, cardiopatía por estrés tipo Takotsubo, síndrome coronario agudo y momentos agudos de estrés. Fíjense a la izquierda de las pantallas de ustedes cómo ese estrés agudo y una situación emocional puntual puede llevar a aumento de la presión, del tono simpático, activación aterotrombótica y eso generar isquemia, infarto, Takotsubo. Y los estrés crónicos, las formas crónicas de presentación de esto, pues hay estados de inflamación crónica, elevación de interleuquinas, catecolaminas, cortisol, entre otras. Todo lo cual ya conocemos que existe una asociación directa con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Depresión. Esto es un círculo vicioso. El paciente que tiene depresión probablemente es el que más tardíamente va a consultar, el que menos adherencia va a tener la terapia farmacológica y entre nosotros las mujeres pues tiene un inicio mucho más temprano, tiende a ser más grave. El riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular en una mujer diagnosticada con depresión va del 30 al 50 más por ciento más de una mujer que no tenga esta comorbilidad asociada. La menopausia precoz y la perimenopausia son factores de riesgo para el desarrollo de depresión y evidentemente llevan consigo mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo mismo que el estado corporal inmediato por las depresiones por parto y yo creo que esto es muy interesante porque miren acá en el centro de la edad positiva que uno siempre cree que esto tiene unos factores puramente sociales pero alrededor de las mujeres y los hombres que desarrollan depresión y enfermedad cardiovascular pues definitivamente una serie de adaptación de sistemas biológicos, de sistemas comportamentales, quizás lo que hay detrás de mucho tabaquismo, obesidad, inactividad, son trastornos depresivos y de la percepción misma que tiene la mujer y su entorno de estar deprimida. Hay otros factores emergentes, algunos de ellos pues propios de algunas patologías de la mujer pero que compartimos con los hombres como cáncer, los tratamientos con altas dosis de antraciclinas, de radioterapia cuya localización sea el corazón, tener más de 60 años, la coexistencia de varios factores de riesgo y patologías cardíacas previas definitivamente se relacionan con el riesgo de usted teniendo una enfermedad oncogénica, posteriormente desarrollar una enfermedad cardiovascular y es que ya conocemos de los diferentes tipos de neoplasias y el tipo de cardiotóxicos que utilizamos, su relación directa por ejemplo del fluracilo con infarto agudo del miocardio isquemia, de las antraciclinas con miocarditis y falta cardíaca crónica, del cisplatino con hipertensión arterial por mencionar algunas y eso es lo que hace que ese factor de riesgo emergente cada vez sea más importante, por eso cada vez tenemos más unidades de cardio-oncología porque nuestros pacientes sobreviven al cáncer pero después van a tener todas las consecuencias del tratamiento que ofrecimos y por eso es que cada vez más estamos trabajando en evitar o abolir la cardiotoxicidad, fíjense en cáncer de mama pues que es un tema que nos atañe hoy al hablar de la salud cardiovascular de la mujer cada vez somos mucho más acuciosos en valorar el riesgo de una mujer que teniendo cáncer se va a someter a tratamientos oncológicos e incluso ya tenemos pues esta rama específica de la cardiología que es la cardio-oncología con el seguimiento en ecocardiogramas biomarcadores, el uso al máximo de terapias que potencialmente no generen cardiotoxicidad y sobre todo el seguimiento a largo plazo de este grupo de pacientes, si ustedes nos imaginan la cantidad de pacientes que tenemos ya nosotros en las clínicas de insuficiencia cardíaca y específicamente hablando de mujeres, de mujeres que supervivieron al cáncer y que llegan ya con insuficiencia cardíaca con hipertensión arterial entre otros, entonces definitivamente este factor que se ve como emergente es de gran relevancia en la actualidad para hombres y mujeres y para mujeres específicamente en patologías oncológicas femeninas. Finalmente al hablar de factores de riesgo hay que hablar de los factores de riesgo únicos de la mujer, entonces ya repasamos los que son comunes a hombres y mujeres pero que tienen diferencias de género, ya vimos los emergentes donde también hay cosas específicas de nosotros las mujeres pero que compartimos, pero hay unos factores únicos de la mujer y que no pueden ser ajenos a nosotros porque tienen que ver con esto, con lo que es puramente biológico, es decir muchos de ellos no reconocidos aún en parte de la literatura como la menopausia precoz, como la terapia hormonal por ejemplo, como una menarquia temprana entre otros. Y de esto pues conocemos que hay factores de riesgo que se han asociado de larga data, que conocemos epidemiológicamente pero a los que muchos no le hemos puesto atención, como tener una menarquia antes de los 11 o después de los 17 años, como también una menopausia precoz, es decir antes de los 45 años o incluso prematura que es antes de los 40 años. Esto definitivamente tiene una regalación causal con infarto, con ACV y con enfermedad cardiovascular subclínica. La terapia de reemplazo hormonal per se, aunque no reduce el número de eventos cardiovasculares y está contraindicada en la prevención extrema y secundaria, muchas veces todavía se prescribe. Y ojo que los anticonceptivos, que también que son orales, pues que hacen parte de las estrategias propias de nosotros las mujeres, pueden estar relacionadas con algunas entidades o incluso estar contraindicadas con algunas mujeres que ya tienen algunas comorbilidades asociadas. Lo que es cierto es que aunque la incidencia de todo esto aumenta con el envejecimiento de la población, en las mujeres cerca de 10 años después que los hombres, sugiriendo la protección natural que hay antes de la menopausia, es cierto que hay consecuencias de la menarquia precoz o tardía y específicamente por ejemplo la menarquia precoz como la obesidad abdominal, mayor número, mayor posibilidad o probabilidad de resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. Es decir, las mujeres con menarquia temprano tienen más desarrollo de intolerancia a los hidratos de carbono y probablemente diabetes, mayor riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria y con respecto por ejemplo a menarquia tardía también conocemos ya algunos efectos de la misma como osteoporosis, depresión o trastornos de ansiedad que ya habíamos hablado hace un momento que tienen relación también con la enfermedad cardiovascular y uno diría pues que la terapia de reemplazo hormonal es una ventana de oportunidad pues porque si los estrógenos son protectores por qué no pensarlo lo mismo de la manera al suplirlos y de esto sabemos que bajo riesgo de eventos cardiovasculares en las mujeres que los comienzan tempranamente antes de la menopausia pero aumentan todas aquellas que se comienzan después de este periodo que debería ser pues como una alarma para nosotros todos el personal que cuida a estas mujeres. La menopausia prematura definitivamente ha sido ya reconocida en muchos estudios como un factor de riesgo cardiovascular específico de la mujer piensa que tiene un HR de 1.56 tal vez similar a algunos tipos de epidemia. Acá hay una relación biológica directa entre la ausencia de estrógenos, el envejecimiento vascular, la enfermedad coronaria microvascular, entre otras la falta de respuesta a oxido nítrico por ejemplo a la infuria y toda esa combinación de eventos que se producen al tener la mujer en la menopausia más precoz definitivamente está relacionada con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y hay algunas entidades propias de nosotros las mujeres específicamente por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico que se constituye en mujeres con ciclos irregulares, hiperandrogenismo, fenotipo de ovarios poliquísticos y sutismo que definitivamente se relaciona con mayores complicaciones en el embarazo eso sí pero con mayor riesgo 1R de 1.5 de enfermedad cardiovascular. Y que hablar de los trastornos hipertencidos del embarazo eso merecería un capítulo específico y todo un tiempo aparte pero como estoy hablando de los factores únicos de la mujer hay que recordar que la mujer que se embaraza también tiene algunos factores propios y asociados que la van a seguir acompañando el resto de la vida como aumento de desarrollo de hipertensión arterial crónica, de enfermedad cardiovascular, de ACV, de muerte, lo mismo la mujer que desarrolla diabetes gestacional, preeclampsia, etcétera. Es decir que ese momento tan bonito y tan importante de la reproductiva de la mujer como es estar embarazada hace que se convierta en un factor de riesgo único para la mujer a lo largo de su vida y esos factores de riesgo los conocemos tan claros hoy como en esta gráfica que les estoy mostrando del Jack de cardio obstetricia donde fíjense como una mujer que desarrolla precancia tiene un riesgo de desarrollar a lo largo de su vida de 2.3, un veces de volverse hipertensa, de 1.7, de tener enfermedad cardiovascular, de tener stroke, de tener falla cardíaca o de tener diabetes tipo 2. Fíjense si usted desarrolló, vamos por otro ejemplo, una diabetes gestacional, tienen el riesgo que tiene desarrollar enfermedad cardiovascular, un RR de 1.9 o de stroke de 1.25 o si esa embarazada tuvo un bebé pretérmino, fíjense que la siguen acompañando la probabilidad de desarrollar stroke, de desarrollar enfermedad cardiovascular, es decir que ese factor es único de la mujer en lo que es haber estado embarazada, la va a acompañar como un factor de riesgo cardiovascular si tuvo asociado a alguna de estas complicaciones que acabamos de enumerar. Y hay una cosa muy interesante que yo no puedo pasar de alto porque este tema a mí me encanta y es que hay presentaciones específicas de insuficiencia cardíaca en el embarazo, es decir una mujer embarazada puede tener un comportamiento muy diferente a la de un hombre de su misma edad, pues pueden tener enfermedad valvular, pueden tener las complicaciones hipertensivas de las que acabamos de enumerar, alguna forma de cardiopatía congénita que no habíamos diagnosticado, pero las mujeres en embarazo pueden desarrollar específicamente cardiopatía periparto, esto sí no lo pueden desarrollar los hombres y es interesante ver que si hay cosas únicas de nosotros las mujeres, recuerden que la cardiopatía periparto es signos y síntomas de falla cardíaca que a veces se atribuyen incluso al embarazo mismo, es un diagnóstico de exclusión y lo que es más bonito de esta entidad es que aunque es reconocida hace más de 20 y pico de años, aún todavía para algunos no resulta tan claro pensar en esta entidad como la caída de la fracción de eyección por debajo del 45% que ocurre al final del embarazo o en los primeros meses del posparto donde se hayan excluido cualquier otra causa de insuficiencia cardiaca y yo les digo que merece una mención importante hablar de falla cardíaca en el embarazo en esta charla es porque esto tiene una incidencia global muy importante pero donde también hay diferencias sociales, es decir, fíjense cómo en Nigeria hay uno por cada 100 nacidos vivos con cardiopatía periparto mientras que en los Estados Unidos en afroamericanas una en 1500 y en caucásicas una en 4000. Hay unos factores muy conocidos de mayor incidencia de cardiopatía periparto como ser afroamericana, mayor edad materna, desórdenes hipertensivos del embarazo, gestaciones múltiples y es esas diferencias que tiene una mujer al estar en embarazo y su probabilidad de desarrollar falla cardíaca social, embarazo, cardiopatía periparto lo que también se convierte en un factor de riesgo único para nosotros las mujeres que hoy la invitación es siempre a pensar como esta posibilidad también en nosotras. En conclusión con respecto a los factores de riesgo únicos, definitivamente tenemos que tener presente que hay factores específicos de las mujeres, hay factores más frecuentemente en las mujeres, hay algunos que se distribuyen igual entre ser hombre y mujeres, estrés, dislipidemia, fililación auricular, entre otras, algunos que definitivamente son más propios de los hombres como el tabaquismo, como la hipertensión arterial en sí y algunos propios de los hombres que cada vez más están explorando como la disfunción eréctil o la alopecia androgenética que cada vez se conoce más sobre su relación con enfermedad cardiovascular. Yo sí creo que aquí hay que hacer una pausa antes de seguir con la segunda parte de la charla y es que yo no he podido entender esto porque si en los mamíferos y en otras especies es tan clara la diferencia en la expectativa de vida, fíjense, en los signos un macho vive 45 años, una hembra 59, fíjense, en las ballenas un macho vive 60 y una hembra 90, yo no logro entender por qué nosotros a veces tenemos tanta disparidad en la supervivencia por entidades cuando en el resto de las especies se ha mantenido esa diferencia, yo realmente a veces no sé si esto es lo que explica todo y es que nuestras diferencias en la forma de pensar han llevado a que esto que les acabo de mostrar sea tan claro o si son esa disparidad de género más un contexto social, ahí les dejo la duda. Vamos a hablar de dos entidades muy importantes que hacen que la salud cardiovascular de la mujer se comporte diferente, voy a hablarles de falla cardíaca en la mujer y de enfermedad coronaria en la mujer pues porque son las dos entidades más frecuentes, fíjense que ya reconocimos que hay factores de riesgo diferentes entre hombres y mujeres pero también hay que entender que estas enfermedades que son las más importantes también se comportan diferentes entre hombres y mujeres. En las mujeres ya les dije tenemos cardiopatía periparto que los hombres no tienen pero también tenemos con más frecuencia obesidad y falla cardíaca con función preservada con mucho más frecuencia cardiopatía por tacotsubo entre otras, fíjense cómo va pasando en el tiempo la evolución de la mujer y su desarrollo de enfermedad cardiovascular y de falla cardíaca y las características específicas de la mujer siendo mucho más ancianas cuando desarrollan falla donde predomina la cardiopatía no isquémica, es decir la etiología isquémica es propia o mucho más frecuente en los hombres, donde hay más depresión, peor función renal hace esto que esta balanza se incline de esta manera, más o menos el 66% de los pacientes con falla cardíaca con función preservada son mujeres y más o menos el 60% de los pacientes con función reducida son hombres. Esta disparidad hace que lo que yo les voy a mostrar a continuación es los grandes huecos o espacios que hay también en el tratamiento de las mujeres con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida ante esa disparidad que hay en la incidencia de la entidad. Fíjense que el pronóstico de las mujeres con falla cardíaca parece ir mejor que en los hombres específicamente si es una mujer no isquémica en las líneas que están no punteadas se ve en azul la mortalidad por un hombre con falla cardíaca isquémica, esta es una mujer con falla cardíaca isquémica y fíjense si usted es una mujer con falla cardíaca de etiología no isquémica como es el que tiene menor mortalidad y a pesar de que ahí parece que nosotros tenemos como un comportamiento más benigno de la insuficiencia cardíaca hay que decir que la calidad de vida en estudios como el paradigma de la atmósfera mostraron que las mujeres con función reducida viven más que los hombres pero esos años de vida adicionales tienen menos calidad de vida, mayor discapacidad física y mayor complicaciones fisiológicas y esto tiene mucho que ver con la falta de reconocimiento de la enfermedad pero también con que hay muchas diferencias en el tratamiento. Fíjense que cuando uno mira las guías, estas son las guías europeas de tratamiento de falla cardíaca, no hay un enfoque diferencial de género realmente se trata igual una mujer con falla que un hombre pero cuando uno va un poquito más allá se da cuenta que por ejemplo en los estudios de insuficiencia cardíaca el porcentaje de mujeres es muy bajo más del 70% de los pacientes que se incluyen en los estudios clínicos controlados son hombres, ahí entonces poco sabemos nosotros si hay diferencias en la farmacocinética y en la farmacología de este grupo de pacientes con respecto a seguridad, a tolerancia, si será que las dosis de nosotras son las mismas que las de los hombres, interacción con las hormonas sexuales o con los comportamientos de género, es decir, será que es más adherente una mujer que un hombre a la terapia de insuficiencia cardíaca. Es cierto que por ejemplo hay análisis post hoc interesantes en donde si uno reduce la dosis de algunos medicamentos de insuficiencia cardíaca uno puede seguir teniendo disminución de mortalidad por todas las causas, específicamente hablando de beta bloqueadores y ECAS o ARA2 sino tener mayor beneficio a dosis más altas entonces será que nosotros no tenemos los mismos desenlaces con menores dosis no lo sabemos. Con medicamentos más recientemente incluidos en el manejo en el arsenal de insuficiencia cardíaca, fíjense, esta es la seguridad del uso de sacuditril balsartán en mujeres, definitivamente las mujeres están subrepresentadas incluso en los estudios de sacuditril balsartán que son mucho más de la era moderna. Poco sabemos en la vida real pero sí es cierto que las mujeres se demoran mucho más en iniciar el tratamiento con ARNI y parece que a pesar de que los efectos adversos son iguales nos demoramos mucho más en titular también la terapia. Ni que hablar de la digital, todos sabemos el impacto que tiene la digital en mujeres, nosotros sabemos que las mujeres presentan mayor mortalidad cuando están en manejo con digital, mayor frecuencia de toxicidad digitálica, esto quiere decir que las mujeres con niveles hélicos digital por encima de 2 nanogramos por mililitro tienen 3.4 veces más por ciento de riesgo de desarrollar toxicidad social digital y esto hace que se ha de dar cuidado en el manejo de insuficiencia cardíaca. Y también les quiero contar que en otras terapias que no son farmacológicas y específicamente que es en lo que yo hago que es falla cardíaca avanzada, sí que hay diferencias de género en cuanto a la posibilidad de ofrecerles terapias como estas que les voy a mencionar a una mujer versus un hombre. Fíjense que por ejemplo la resincronización cardíaca tampoco está igual devaluada en hombres como en mujeres a pesar de que nosotros sabemos que ser de sexo femenino, fíjense acá, esto es del estudio MyCRT, aumenta la probabilidad de que usted tenga una mejor respuesta a un resincronizador, fíjense cero mujer es uno de los ORs mejores para ser resincronizado de 1.96 y esa terapia de resincronización más desfibrilador nos hace superiores incluso que los hombres cuando compartimos con la terapia de desfibrilador. Aunque no conocemos muy bien los mecanismos por los cuales las mujeres parecemos ir mejor cuando nos ponen un resincronizador, sí les puedo decir que la terapia con resincronización se utiliza mucho menos en las mujeres aunque está indicada. Parece que un factor que podría ser es que nos demoramos tanto para tomar la decisión en las mujeres que la seleccionamos mejor, es decir son las que más bloqueo rama izquierda tienen, son las que menos cardiopatía isquémica tienen, sin embargo es llamativo que yo diciéndoles a ustedes que el resincronizador responde bien las mujeres, seamos las que menos accedemos a ser resincronizadas. Con respecto a desfibriladores pasa algo muy parecido, parece que no hay tanta claridad si hay tanto efecto favorable como si lo hay con resincronización. Las mujeres tenemos menos probabilidad de recibir descargas apropiadas del mismo, tenemos mucha más probabilidad de tener complicaciones con el infante de un desfibrilador y lo mismo, hay mucho menos frecuencia de implantación de desfibriladores en mujeres, así tengamos la indicación incluso cuando se ajustan por edad y comorbilidades estos desenlaces. Entonces comparado con los hombres, nosotros las mujeres poco nos derivan a los programas para implantar resincronizadores, mucho menos vamos a recibir desfibriladores y esto es lo más interesante. Fíjense que de pacientes que son derivados a programas de falla cardíaca avanzada, sólo el 26% de ellos son mujeres, el restante son hombres, es decir que con mucha más frecuencia en el mundo se trasplantan a los hombres que a las mujeres, hay mucho menos número de mujeres enlistadas en los grupos de trasplante de corazón y obviamente aunque tenemos mucho más frecuencia de anticuerpos reactivos que nos pueden estar mucho más sensibilizadas para un trasplante, esto hace que la probabilidad de que una mujer se muera en lista de espera para ser trasplantada es mayor que la de un hombre, incluso estando en el mismo estadio para ser trasplantada y esto es supremamente interesante, yo no estoy hablando de datos de Colombia porque de eso poco conocemos pero sí les puedo decir esto que son los datos de los americanos y es que del 2010 al 2018 solamente el 25% de los trasplantes que se hicieron se hicieron en mujeres a pesar de que sabemos que la supervivencia post-trasplante en una mujer es superior a la supervivencia post-trasplante de un hombre y que hablar de los dispositivos de asistencia ventricular que ya lo hacemos acá en Medellín, lo hacemos en la cardio, los nuevos dispositivos de asistencia ventricular siendo mucho más pequeños permiten que una mujer incluso delgada pueda recibir una elba del tipo Harmey 3, las mujeres tienen mejor supervivencia o algunos dicen que es similar en el Harmey 3, no hay diferencias en la clasificación del termo para este grupo de pacientes pero las mujeres, pero los estudios siguen señalando lo mismo que más o menos el 80% de los implantes de asistencia ventricular en el mundo se producen más en hombres que en mujeres, ese tema es bastante interesante porque ahí sí que parece haber disparidades en el tratamiento y en cuanto a infarto aguda miocardio pues ya les hablé lo que hay de diferencias en cuanto a insuficiencia cardíaca merece un especial atención ver el comportamiento de la mujer con un evento coronario agudo, dijéramos la mujer siempre ha sido más subestudiada, subdiagnosticada y subtratada en la enfermedad coronaria, fíjense que esto es muy importante de la mortalidad dentro del grupo de mujeres con enfermedad coronaria ha permanecido estable con el paso de los años a pesar de que el no es hombre la mortalidad ha mejorado, hay una entidad que es muy propio de nosotros que es la enfermedad microvascular que hace que muchos de esos desenlaces no los hayamos podido modificar, por esa razón las mujeres con síndrome coronario agudo tienen menos probabilidad de ser tratadas versus basadas en guías y menos probabilidad de recibir por ejemplo perfusión y realizarse un cateterismo cardíaco, yo sé que esto parece increíble a estas alturas del paseo pero así es y esto es increíble también y es que la enfermedad cardiovascular afecta mucho más frecuentemente en Estados Unidos el síndrome sin elevación del STD a las mujeres y ellas acceden mucho con mucho menos frecuencia a ser cateterizadas y esto es bien interesante y es que las mujeres que desarrollan un infarto tienen mayor prevalencia de ser diabéticas, de ser hipertensas, o sea de tener todos estos factores que nosotros acabamos de enumerar y muchas de ellas de no haber tenido una valoración de su riesgo cardiovascular prior al evento. Hay un par de formas importantísimas muy interesantes de enfermedad coronaria en la mujer que nos hacen ser diferenciales dentro de ellas la disección coronaria y los espasmos coronarios y la enfermedad microvascular de la que ya les voy a hablar un poquito pero esto hace que nuestro comportamiento en enfermedad coronaria también sea diferente así como se los acaba de mostrar en falla cardíaca. Tenemos más frecuencia de sangrado cuando nos ponemos a antiagregantes, plaquetarios y anticoagulantes y los dije muy al principio que parece que las mujeres jóvenes con enfermedad coronaria sí que son las que mayor mortalidad tienen, mayor número de hospitalizaciones tienen, esto tiene mucho que ver no solamente con que las mujeres consultamos más tardíamente sino que somos diagnosticadas mucho más tardíamente porque son subestimados nuestros síntomas y lo otro es que a pesar de que las mujeres tienen más edad cuando se presentan su debut de enfermedad coronaria 71 años versus 65 años en los hombres definitivamente si usted es una mujer joven con infarto va a tener peores desenlaces que un hombre y quería mencionarles sobre el minoca porque este tema sí que es chévere y sí que es interesante cuando hablamos de la salud cardiovascular de la mujer recuerden que minoca es el infarto agudo de miocardio sin enfermedad coronaria obstructiva quizás una de las cosas que yo más tengo diariamente en la unidad coronaria de la clínica y es esa mujer que debuta con dolor torácico, elevación de biomarcadores y no tiene enfermedad coronaria sin que es decir cumple los criterios que les acabo de enumerar y ahí sí que cada vez más hablamos de disfunción microvascular como una causa de minoca en las mujeres esa disfunción microvascular puede ser dada tanto por espasmo microvascular como por vasodilatación inadecuada, esto lleva a angina obviamente, arterias coronarias sin obstrucciones, alteración del flujo coronario y es bien interesante saber que muchos de estos pacientes cursan con angina crónica sin tener alteraciones y que somos nosotros las mujeres quienes tenemos mayor incidencia de disfunción microvascular esto asociado a edad avanzada, hipertensión y tabaquismo entonces definitivamente merece la pena que siempre que uno analice la enfermedad cardiovascular de la mujer reconozca que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria o el infarto pues agudo de miocardio se presentan diferente entre mujeres y hombres que no hacer en enfermedad coronaria de la mujer como unos tips demorar la toma del EKG, hay cosas muy chéveres de la baja donde definitivamente la mujer en triaje se demora mucho más para tomar un electro que a un hombre pensar que el dolor en una mujer es enfermedad acidopéptica y simplemente ordenar inhibidor de bomba de botones o subvalorar las formas de presentación de dolor en la mujer decirle siempre a una mujer que no tiene nada porque el electro es normal no tomar biomarcadores porque es una mujer joven, no estratificar el riesgo de isquémico versus del sangrado siendo una mujer por ejemplo delgada y no utilizar o utilizar más bien los anticoagulantes y los antiagregantes sin conocer el peso ni la depuración de creatinina de la mujer que usualmente es diferente a la del hombre o sea estos son tips que les quería dejar hoy porque definitivamente en esto es donde más disparidad hay con respecto a la atención de la mujer con enfermedad cardiovascular ya para terminar les decía que les quería mostrar un par de cositas sobre cómo valorar el riesgo de una mujer con enfermedad cardiovascular la sociedad interamericana de cardiología donde la sociedad colombiana de cardiología tiene un papel muy importante y el capítulo de la mujer también de la sociedad ha hecho una guía específica que es el llamado para la valoración del riesgo cardiovascular en la mujer yo puedo enviarles con mucho gusto esta bibliografía ellos hacen unas recomendaciones paso a paso de cómo deberíamos valorar de forma diferente a la mujer cuando ya estamos haciendo una valoración del riesgo cardiovascular siempre hay que hacer una anamnesis género específica más un examen físico y unos exámenes de laboratorio y fíjense que nosotros casi nunca pues en cardiología de adultos casi nunca esculcamos o exploramos la menarquía a veces se nos pasa hasta por alto en nuestras pacientes la menopausia miren qué interesante hay que indagar sobre eso sobre el uso de hormonas, sobre complicaciones plegas del embarazo sobre la presencia de síndrome de bariopoliquístico menopausia temprana ni que hablar de las condiciones sociales depresión, estrés, enfermedades auto-humones tratamientos oncológicos y siempre siempre aconsejar a estas mujeres con respecto a la adopción de medidas no farmacológicas de prevención en el segundo paso ya siempre reconocer si hay factores de riesgo únicos presentes si en menores de 40 años buscar los tradicionales más tempranamente si es necesario si la mujer tiene más de 40 años determinar el riesgo cardiovascular con las tablas apropiadas y dijéramos que en Colombia hemos utilizado la clasificación de Framingham ajustada y ponderada pero quizás el llamado de la sociedad interamericana es que utilice la tabla que en su país esté validada y hágalo siempre en la consulta enfatizar siempre en medidas no farmacológicas y buscar aterosclerosis subclínica y ya en el tercer paso que es la mujer que ya lo desarrolló o que tiene alto riesgo pues siempre trabajar en un tratamiento intensivo de los factores de riesgo buscar siempre las metas de tratamiento de las guías controlar de una forma frecuente a estas mujeres planificar las visitas usar la terapia de reemplazo que si usted considera que lo tiene que hacer en el momento o 10 años pues como habíamos hablado en el inicio de los síntomas y es que la salud cardiovascular de la mujer miren qué bonita es empieza desde la infancia y se conserva con algunos cambios hasta la edad adulta y el ser anciano tiene mucho que ver con la parte biológica de ser mujer pero también con las cosas sociales que nos acompañan definitivamente tenemos que estar mucho más atentos a lo que el ciclo menstrual puede o no atribuirle a la mujer como factor de riesgo cardiovascular el embarazo como factor de riesgo cardiovascular y aquellas entidades como el cáncer de mama por ejemplo la menopausia precoz el síndrome de ovarios poliquísticos como una relación con enfermedad cardiovascular y en esa misma guía pues ellos nos hacen como este planteamiento tiene mucho que ver con lo que vemos también en las guías de prevención primaria del American Heart o de los europeos y descalcule siempre el riesgo siempre trate a la mujer que está evaluando de ofrecerle dieta saludable control de peso alertar sobre sus factores de riesgo esto va a sonar muy de empoderamiento pero sí es verdad que la mujer así como nosotros a los hombres les enseñamos por qué no fumar por qué hacer ejercicio a las mujeres hay que darle las mismas recomendaciones que todos conocemos y siempre hacer pues como un cálculo aproximado del riesgo cardiovascular para definir si requiere terapia intensiva si requiere solamente modificaciones en el estilo de vida siempre tener presentes los factores de riesgo cardiovascular tradicionales sin lugar a dudas tabaquismo, diabetes pero abrir el ojo a los factores de riesgo cardiovasculares específicos como la menopausia el haber estado en embarazo o haber tenido un cáncer de seno y para eso ya existen como algunas guías específicas fíjense que para cardioncología ya tenemos cómo guiarnos con respecto al tipo de toxicidad que tiene una mujer o un hombre que tuvo alguna exposición a agentes cardiotóxicos también existen ya guías y formas muy interesantes que podemos compartir con los ginecólogos con respecto al estudio y el enfoque de las mujeres con menopausia precoz y cómo en ellas deberíamos tener mucho más alerta los factores de riesgo cardiovascular y también tenemos guías muy claras del manejo y el seguimiento de las mujeres que tienen desórdenes hipertensivos asociados al embarazo desde cómo debe hacerse su diagnóstico qué tipo de seguimiento requieren y de tratamiento durante el embarazo consejería y seguimiento posterior al embarazo entonces yo creo que aparte de saber valorar el riesgo es tener muy presente que ya podemos guiar cada una de las terapias que seleccionamos y el tratamiento en esa mujer que estamos considerando para valorar el riesgo cardiovascular ya para terminar yo les voy a mostrar esto estas son las mujeres que a mí me inspiran todos los días y que me motivan a charlas como esta esta es la doctora Roxana Miran que quizás es una de las cardiólogas más influyentes del mundo ustedes la deben reconocer por el score de Miran y esta señora siendo una mujer iraní que inmigró a los Estados Unidos es una hemodinamista supremamente reconocida aquí en la mitad está la doctora Joana Contreras que fue mi profesora de insuficiencia cardíaca avanzada ella es una colombiana que es la jefe del grupo de insuficiencia cardíaca avanzada de Montesinaí aquí están dos de mis profesoras de insuficiencia cardíaca que es la doctora Clara y la doctora María Juliana que de las que he aprendido todo ese tiempo fíjense todas estas mujeres que a mí me inspiran acá abajo está Margarita Margarita es una cardióloga pediatra que trabaja conmigo en el grupo de trasplante de corazón y estas son sus hijas Susana y Elena estas dos chicas de la mitad son dos de mis enfermeras que trabajan todos los días conmigo en la unidad de cuidados coronarios que se llaman Dayana y Diana y esta chica que está acá en la mitad fue mi primera paciente con cardiopatía periparto se llama Paula Paula ahora tiene ya seis años su hijo y está en una clase funcional 1 se fue a pasear el año pasado a París y estas chicas que ustedes ven acá son mis estudiantes de quinto semestre de medicina que todos los días van y me escuchan hablar toda esta carreta que yo les acabo de mencionar con respecto a la enfermedad cardiovascular en la mujer y sin lugar a dudas estas dos mujeres que son mi mamá mi hermana me inspiran todos los días a pensar una cosa que yo hoy les quiero decir para finalizar esta charla y es que definitivamente aunque el corazón parezca el mismo de nosotros las mujeres y los hombres el latido de ellas resuena diferente exige otros ojos como si reclamáramos otra atención y exige un cuidado especial tanto de nosotras las mujeres como de los hombres que nos enfrentamos a valorar el riesgo cardiovascular en la mujer muchísimas gracias no sé si hayan preguntas o dudas doctor Caravaggio doctora Catalina que charla tan linda la que usted nos ha regalado definitivamente no nos equivocamos en haberla invitado para que hiciera una revisión muy amplia sobre lo que era la enfermedad cardiovascular en la mujer muchísimas gracias doctora Catalina y estoy seguro de que muchas personas de los de aquí presentes tendrán algunas preguntas indudablemente yo tengo una primera pregunta y no tanto manera de preguntas sino confirmando una serie de pautas que usted decía ahora rato sobre la atención de los pacientes nosotros tristemente en el programa de rehabilitación cardíaca también vemos esa disparidad como son la mayor remisión de los pacientes a los programas de rehabilitación cardíaca pacientes que han tenido eventos cardíacos o pacientes que tienen factores de riesgo la mayor remisión siempre son hombres y muy pocas remisiones de mujeres y la mayor decepción de los programas de rehabilitación cardíaca también está de parte de las mujeres las mujeres son más ocupadas en la casa entonces van a una sesión de rehabilitación cardíaca y después las siguientes no van porque tienen que seguir haciendo su actividad de la casa en cambio los hombres tienen su evento cardíaco y la mujer lo acompaña asume todas sus actividades lo contempla todas esas cosas pero la mujer en un evento cardíaco también nosotros vemos esa esa disparidad y queremos que la mujer siga siendo tratada igual que los hombres y que también la mujer tenemos que cuidarla de esa manera entonces yo comparto esa parte que usted decía sobre esa disparidad porque tenemos que trabajar para que la mujer tenga la misma atención que los hombres y hay educación también de nosotros a ellas doctor fíjense que la AHA ha identificado en cuanto porque por ejemplo las mujeres llegan más tarde a la atención y mucho tiene que ver con retardos de nosotros pues al diagnóstico pero también de la educación de la mujer entonces la mujer tiene un dolor en el pecho y se queda haciendo lo que estaba haciendo en la cocina despacha a todos los hijos para el trabajo y ahí ya cuando terminó eso se acordó que le estaba doliendo el pecho y llega mucho más tarde que un hombre a consultar a urgencias lo mismo pasa en la mujer que usted cita por primera vez a rehabilitación cardíaca propia asiste pero ya después prefiere quedarse en la casa despachando al resto de la familia entonces yo creo que hay ahí una parte que corresponde a educación también y que es responsabilidad también de nosotros de enseñarle a la mujer que así como tiene los mismos derechos para muchas cosas lo tiene para su salud cardiovascular y esa es la importancia también de charlas como esta perfectamente de acuerdo doctor y es una de las cosas que nosotros más inculcamos a nivel de los estudiantes que se están formando futuros médicos que brindemos la misma atención y que la misma remisión nos preocupemos igual por los hombres que por las mujeres y si la mujer no cumple la cita llamar a ver por qué no vino qué fue lo que pasó así como podemos hacer con otras personas doctor aquí hay una pregunta que hace un comentario alguien dice doctora hermosa presentación muchas gracias doctora las rías colombianas no establecen intervención diferencial que se recomienda en la práctica de ingreso a los programas para el cuidado cardiovascular de la mujer qué opina de eso de acuerdo y no solamente las guías de nosotros yo les mostré ahorita como ni siquiera las guías europeas ni las americanas han hecho un esfuerzo adicional en el tratamiento ni de enfermedad cardíaca isquémica ni de falla cardíaca entonces es cierto que no tenemos contemplado estándares grandes de manejo diferencial incluso en el manejo farmacológico a pesar de que yo les mostré los baches que hay en la evidencia seguimos dando el mismo tratamiento a hombres y mujeres sin lugar a dudas yo creo que lo que uno tiene que aprender de esto es que las guías son guías sí pero uno tiene que ser acucioso en la manera en la que va a ofrecer diferentes tipos de tratamiento a sus pacientes aunque no haya un enfoque diferencial de género entonces los decía ahorita no es lo mismo ofrecerle digital a una señora de 80 años que pesa 46 kilos y que tiene una creatinina de 3 a un señor de los mismos 80 años pero que pesa 90 kilos y que su creatinina está en 1 con 2 entonces yo creo que llamados como esto y en eso el doctor que nos hizo el comentario tiene toda la razón difícilmente apenas hasta ahora estamos empezando a reconocer los factores que son diferenciales la sociedad colombiana de cardiología desde el capítulo de la mujer trabaja bastante en tratar de enseñarnos estas diferencias de género yo creo que le corresponde a uno en la práctica seleccionar lo que puede ser importante para diferenciar el tratamiento pero en este momento tratamos similar a hombres y mujeres cuando nos enfrentamos al riesgo cardiovascular muchas gracias muchas gracias por su respuesta doctora alguien quiere hacer pregunta verbalmente si quiere dice su nombre para que Javier que es el técnico que nos acompaña en estas grabaciones le pueda hacer el micrófono quien quiera hacer pregunta puede decir su nombre para que Javier activo puede solicitar levantar la mano para que Javier active directamente el micrófono pues parece que no no sé si alguien más tiene alguna pregunta yo le hago otra pregunta doctora en el chat profe había alguien que decía que la doctora María Manco verbalmente ¿será que le podemos aclarar el micrófono? si entonces la que estamos ya no puede abrir ya puede hacer la pregunta doctora buenas tardes buenas noches perdón me escuchan muy bien ah perfecto excelente charla de verdad que me encantó muchísimo me hubiera gustado haber entrado pues los primeros 10 minutos no pude porque estoy en el trabajo también pero excelente me encantó me disculpan porque aunque esta pregunta yo sé que nos puede servir a todos en nuestra actividad médica yo sigo siendo médica general pero es una pregunta un poco individual resulta que mi mamá tiene 84 años le diagnosticamos cáncer de mamá este año ya le hicieron la cirugía y precisamente la mamá izquierda en todo el precordio pues entonces va a empezar radioterapia estoy un poco preocupada porque a ella si no la remitieron al pues al cardiólogo oncólogo cierto entonces el oncólogo no le mandó la ecocardio sin embargo la anestesióloga antes de la cirugía si le hicieron cuadrantectomía no sé si incidirá de pronto en alguna protección que ella tiene mucha hipertrofia mamaria cierto para las radios la primera radio que no fue radio real sino fue una una simulacro cierto la quemó demasiado entonces están esperando ya para iniciar la primera pero se las van a hacer todas seguidas son 30 radioterapias yo sé que esta pregunta es más puntual como de un cardiólogo oncólogo pero de pronto si me pueden dar información de alguien o si de pronto la doctora sabe porque no quiero pues tampoco como corcharla cierto pero porque esto es más puntual como de la parte oncológica pero me preocupa pues la fracción de ella de ella es 60 cierto ella está un poquito funcionalmente no está muy bien la función de ella a nivel clínico pero tiene pues una fracción de inyección de 60 el cardiólogo me dijo no está muy bien pues para la edad tiene 84 años pero me preocupa que las radios todas las va a recibir y no le mandaron como ninguna seguimiento a ella de marcadores ni de nada yo cuando intentaba hacerle seguimientos alguna vez de troponinas o de CPKMB no me la han hecho porque por consulta por ambulatorio no se hace que tiene que ser por urgencias en los laboratorios que he ido particular entonces no sé de pronto qué tipo de seguimiento con marcador le pudiera hacer yo aunque sea particular o solicitar de pronto la EPS si de pronto fuera posible y qué otras recomendaciones podríamos tener como para ella porque realmente a ella no le están atendiendo nada la parte de ella pues como un seguimiento cardiovascular sino que solo le ordenaron las radios y ya y van a hacer 30 radioterapias seguidas todos los días y empieza esta semana precisamente gracias y disculpen ahí lo larga de la pregunta entonces no doctora Manco gracias a usted por la pregunta definitivamente es una pregunta interesante en relación a la valoración del riesgo del paciente oncológico cardiovascular les decía yo hace un rato que cada vez más hay algoritmos si ya hay guías de enfoque de ese grupo de pacientes por lo que usted acaba de decir porque lo sometemos a diferentes tipos de terapias sin conocer las consecuencias que tienen y el estado cardiovascular previo del paciente entonces puntualmente hablando de la mamá creería yo que aquí el factor determinante es que la mamá tiene una función ventricular preservada uno de los de los parámetros más importantes para iniciar la terapia en este caso la radioterapia es también conocer algo que se llama el strain longitudinal global es una medida que nosotros utilizamos que esa parte de la función de la fobia como tal para saber en qué estado está el paciente para iniciar definitivamente si se toma la decisión del uso de radioterapia hay que minimizar la exposición el menor número de terapias que seguramente el oncólogo ya lo ha considerado no utilizamos periodicamente durante la radioterapia biomarcadores excepto cuando haya algún síntoma asociado que nos sugiera que hay toxicidad asociada y específicamente doctora Manco inicialmente con la radioterapia aparte de los efectos locales la carotoxicidad no se va a presentar de la manera aguda como si se presenta por ejemplo cuando se les ofrece antraciclinas o cisplatino en una quimioterapia entonces yo le diría que lamento no poderla ayudar del todo por acá porque esto meritaría que su programa de oncología le hiciera una valoración por cardioncología seguramente no lo van a hacer antes de empezar porque en eso sí que estamos en pañales en la ciudad y en el país pero mi consejo sería a medida que se empieza la radioterapia poder garantizar el seguimiento ambulatorio con ecocardiografía no necesariamente con biomarcadores y así resolver la pregunta de cómo va la evolución de la mamá más o menos eso le podría responder doctora catalina el doctor gracias el doctor Diego Montejo distinguido nefrólogo de la ciudad de Medellín quería hacer un comentario y también hacerle una pregunta adelante no leemos la palabra ese no ese no mi catica buenas noches cata como siempre eres una crack fue una ponencia maravillosa aprendí muchísimo cata no mi comentario yo soy un apasionado por la hipertensión pero yo antes trabajaba en el hospital general y ahora veo mucha hipertensión asociada de embarazo pero veo un vacío enorme cata y creo que vas a estar de acuerdo conmigo y es que la mayoría de las mujeres que hacen hipertensión asociada al embarazo que no son pocas se acaba el embarazo se le quita el tratamiento anti hipertensivo si muchos se ven en el puerperio tres meses que es lo que se demoran los cambios fisiológicos y nunca más nadie más las vuelve a ver porque asumen que la patología hipertensiva se curó y que estos pacientes nunca más se vuelven a ver hasta un próximo embarazo cinco, ocho, diez años después cuando vuelven a hacer la hipertensión o una preeclampsia mi pregunta va dirigida es no conozco en Colombia el primer programa de seguimiento postparto de pacientes con hipertensión y embarazo para por lo menos seguir factores de riesgo no lo conozco ni en salud pública ni en las EPS ni en nadie a lo mejor pues ustedes siguen algunas yo sigo algunas pero no hay programas implementados que le avisen a estos pacientes del riesgo que tienen el futuro de ser hipertensas y de tener enfermedad cardiovascular ¿sabes si en eso se está trabajando por parte del ministerio y por parte de las EPS o definitivamente seguimos teniendo un vacío enorme allí? Doctor Juan no, muchas gracias por el comentario yo no sé si podemos doctor Domingo mirar si Edison que nos dijo que nos iba a acompañar está conectado y si lo está Edison nos podría dar una lucecita adicional que yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Juan Diego Montejo y es que tenemos un vacío enorme miren es que yo les decía ahorita uno a veces ni siquiera le pregunta uno como cardiólogo a su mujer que asiste por primera vez por ejemplo a la consulta de insuficiencia cardíaca si tuvo un desorden hipertensivo asociado al embarazo uno como que borra eso y sigue para adelante y así como uno lo hace pues la mujer lo hace y todos los programas de seguimiento lo hacen entonces en mi conocimiento no está y efectivamente nosotros vemos los pacientes ya cuando tienen la enfermedad cardiovascular establecida pero yo tampoco con una directriz ni desde la sociedad colombiana de cardiología ni mucho menos de lo que hemos trabajado a través del capítulo de la mujer de los desórdenes posteriores al embarazo en cómo se deben seguir estas mujeres ni mucho menos que se haga en la práctica rutinaria algo muy parecido también pasa con la diabetes gestacional doctor Montejo entonces yo creo que aquí hay un hueco enorme y estoy segura de que difícilmente alguien tenga un programa establecido hubiera querido preguntarle a eso doctor Montejo porque Edison tiene una de las clínicas cardio obstétricas más bien montadas yo diría que del país y del Latinoamérica en el hospital San Vicente fundación pero no conozco si ellos específicamente trastornos hipertensivos del embarazo también les hacen seguimiento yo sé que se le hace muy claramente a la mujer que tiene una patología cardiovascular asociada al embarazo entonces yo creo que ahí hay un hueco grande que poco nos ha interesado y lo tengo que decir así a muchos incluso de los que trabajamos con la salud cardiovascular de la mujer y específicamente creo que es un nicho en el que deberíamos trabajar tanto nefrólogos como cardiólogos por las implicaciones que tiene la hipertensión a largo plazo creo que podemos hablar de eso también doctor Montejo con Edison porque podría salir algo muy interesante de cómo seguir a las mujeres que ya tienen por ejemplo en sus clínicas cardio obstétricas en relación a los desórdenes hipertensivos del embarazo yo le pregunto para si el doctor Edison Muñoz se encuentra y si Javier le puede activar el micrófono si el doctor Edison Muñoz se encuentra por favor doctor Edison pidas la palabra y Javier le puede activar el micrófono ahora doctor Edison parece que no doctor Montenegro yo le puedo hablar con Edison y nos ponemos de acuerdo hablamos de ese tema porque yo sé que él tendría él tiene incluso las mujeres como se dice ella tiene una población captiva de este tema y sería muy interesante excelente listo Katika gracias fuerte abrazo hiciste la foto de tu amiguita en la última presentación doctora Catalina hay una pregunta dice evidentemente si hay alguna escala de riesgo para mujeres más jóvenes por debajo de los 40 años preocupa el aumento de la enfermedad coronaria y también preocupa mucho las adicciones con sustancias psicoactivas y el aumento de enfermedades cardiovasculares entonces hay dos preguntas la primera va a responder al revés es cierto estaba mirando el comentario en el chat hay cada vez una preocupación creciente con respecto a las adicciones en las mujeres y hay cosas muy interesantes claras al respecto por ejemplo del riesgo ponderado de una mujer que fuma versus el riesgo de un hombre que fuma donde hay diferencias radicales y donde parecería ser que ahí también tenemos desventajas nosotros las mujeres y en cuanto a adicciones aunque poco se ha explorado en esas diferencias de género si sabemos que los deslaces parecen ir peor en una mujer que tiene sobre todo tabaquismo de lo que conocemos entonces yo creo que que así como a veces olvidamos interrogar a cualquier paciente que tiene enfermedad cardiovascular sobre dependencias no solamente sobre tabaquismo consumo de licor sino de los otros situativas en las mujeres hay un hueco mucho más grande y en esto tiene que ver como con la parte social y que olvidamos interrogar si la mujer tiene algún tipo de adicción pero si hay que reconocer que este factor parece tener incluso mucho mayor riesgo atañirle mayor riesgo estoy hablando específicamente de enfermedad cardíaca isquémica cuando está presente en la mujer la segunda pregunta es interesante eso merece una charla completa que es la enfermedad coronaria temprana en los pacientes jóvenes es decir yo creo que todos ustedes conocen que los menores de 40 años están subrepresentados en cualquier escala de riesgo es decir que si uno corriera la escala que quisiera frente a un paciente que tiene dolor de pecho así es que el servicio de urgencias y que tiene menos de 40 años todas las escalas se le dan de que ese paciente que usted le está consultando con dolor en el pecho no tiene alta probabilidad de tener enfermedad coronaria pero fíjense que esto es una concepción errónea y cada vez más a pesar de que yo ahorita a la persona que me está preguntando no podría específicamente recomendarle una escala hay muchas ya que han incluido a los menores de 40 años lo que es cierto es que uno debe explorar al menor de 40 años con sospecha de enfermedad cardiovascular como dijéramos por un lado diferente utilizando las herramientas que ya están publicadas en la literatura muy específicas para ponderar adecuadamente el riesgo de este grupo de pacientes sobre todo porque están subrepresentados si usted le hace solamente un timi o si le hace yo un break entonces definitivamente esa pregunta es válida no aplica solo para las mujeres aplica para cualquier menor de 40 años donde usted tiene sospecha de enfermedad cardiovascular porque no están en todos los estudios incluidos pero fíjense que cada vez hay más literatura al respecto porque también cada vez más tenemos pacientes jóvenes con enfermedad cardiovascular un comentario que hace Mariana Manco sobre dice que es una excelente charla de acuerdo con el doctor Montejo sobre la parte del seguimiento del posparto porque a las 6 semanas está la guía después de preclancia hacer seguimiento pero luego si no desarrolla la hipertensión no hay más seguimiento sería una guía que se desarrollara posteriormente comenta también que el hospital universitario San Vicente Fundación ocupó hace poco el primer lugar en el mundo en reportar mortalidad por enfermedad cardiovascular secundaria a sustancia psicoactiva por tanto muy importante investigar esto en jóvenes de todas maneras el doctor Edison desafortunadamente por alguna razón él también me había comentado que iba a estar con nosotros no sé por qué no se pudo comentar pero sería la persona ideal para contestar esto aquí Paola Vergara está con la mano levantada desde hace rato a ver si le pueden activar el micrófono a Paola será que ya Paola nos acompaña o se habrá levantado hace mucho rato pero quizás no la vimos en el momento en que fue porque la hizo incluso durante la charla no sé si hay otra pregunta estoy mirando en el chat profe no veo preguntas de ellas bueno no sé si hay más preguntas si hay más comentarios de parte de los asistentes de parte del doctor Juan Diego si quiere hacer algún otro comentario algún otro aporte y si no doctora si no tenemos más comentarios de todas maneras muchísimas gracias a usted a todos los asistentes por esto y quisiera antes de cerrar que usted nos pudiera dar unas pocas palabras sobre qué es lo que nosotros deberíamos hacer en resumido de esta charla hacer por las mujeres para que sigamos disfrutando de una buena compañía de las mujeres en este mundo yo creo que hay que hay que ser igual de juiciosos que cuando enfrentamos a un hombre yo creo que la clave de la valoración del riesgo cardiovascular en la mujer es no ser ajenos frente al sujeto en el que estamos y tener presente que puede tener el mismo riesgo o hasta más que un hombre ese enfoque no simplemente de género diferencial sino de valorar a todos con cuidado de lo que nos puede hacer la diferencia y como trabajar arduamente en identificar los factores propios de nosotros la mujer ya lo dijimos hace un rato una vez hasta pasa por alto preguntar sobre la menarquía sobre la menopausia sobre si hubo otros en el embarazo entonces creo que la clave hoy que yo quisiera que se llamaran para la casa es hay que enfocar el riesgo cardiovascular en la mujer si las mujeres se mueren de enfermedad cardiovascular definitivamente si hay muchas enfermedades en las que se mueren más incluso y por eso hay que ser juiciosos en el enfoque de la valoración del riesgo cardiovascular de la mujer tal y como lo somos con los hombres yo le agregaría eso doctora que de pronto tener también hacer una buena promoción de la salud y la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la mujer desde temprana edad educación que están muy jóvenes que están muy jóvenes con todo lo que usted nos ha enseñado yo creo que hay que fomentar también un buen cambio en el estilo de vida así como se hace con los hombres seguirlo haciendo con la mujer desde temprana edad sí señor gracias bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias nuevamente doctora Catalina por este regalo grande que nos ha hecho a todos a la comunidad y en nombre de la universidad del hospital de la mamá y de todos los asistentes muchas gracias doctora Catalina gracias a todos ustedes por acompañarnos estas charlas son grabadas las graba Javier Gené quien es el técnico de la universidad que nos acompaña en esto y más o menos la universidad demora dos o tres semanas en editar esta grabación la cual posteriormente es montada en una página especial que tiene la universidad que se llama teleconferencias de aula abierta de la facultad de medicina ahí hay una carpeta que se llama rehabilitación cardíaca y ahí pueden encontrar todas las teleconferencias que hemos ido editando durante todo el año desde que llegó la pandemia muchas gracias a todos una feliz noche una famosa de medicina conmigo la profesora y se llama la la